¿Qué es lo que pasa? Segunda baja en el gabinete, Yair Pérez Brañez renuncia como ministro de Cultura. ¿Qué es lo que dice? Me dirijo a usted para hacer de su conocimiento mi renuncia al cargo de ministro de Cultura. Le agradezco la confianza, sin embargo, los lamentables sucesos acontecidos en el país que tienen como saldo irreparable pérdidas de hermanos, hacen insostenible mi permanencia en su gobierno. Yair Pérez Brañez.